La fe por la cual vivo, el bautismo y la pasión de Cristo, 24 de octubre. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2, 12. Cristo descansó en la tumba en el día sábado, y cuando los seres santos del cielo y de la tierra empezaron sus actividades en la mañana del primer día de la semana, él se levantó del sepulcro para reasumir su obra en favor de los discípulos. Pero este hecho no consagra el primer día de la semana, ni lo santifica. Antes de su muerte, Jesús estableció el rito conmemorativo de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por los pecados del mundo. En la ordenanza de la cena del Señor, diciendo, Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y el creyente arrepentido, que da los pasos requeridos en la conversión, conmemora en su bautismo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es sumergido en el agua a semejanza de la muerte y sepultura de Cristo, y es levantado del agua a la semejanza de su resurrección para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. La hueste angélica se llenó de asombro al contemplar los sufrimientos y la muerte del Rey de Gloria, Pero, ¿no les asombró el hecho de que el Señor de la vida y la gloria rompiera las ataduras de la muerte y saliera de su prisión como triunfante conquistador? Por lo tanto, si uno de estos eventos debiera ser conmemorado por un día de reposo, debiera ser la crucifixión. Pero vi que ninguno de estos eventos estaba señalado para alterar o abrogar la ley de Dios. Por el contrario, ellos ofrecen una mayor prueba de su inmutabilidad. Esto fue La Fe por la cual vivo, página 305. Dios te bendiga. ¡Gracias!